Y luego se podría decir que incluso la más difícil es Foxtrot 3-3, que es el pueblo en el que están acincados las tropas enemigas, la mayoría de la infantería, etc. Y que obviamente están dando supuesta protección a Delta, Delta 3-4. Así que deciros que en ese perímetro marcado con puntos rojos hay un huevo de enemigos. Muchos enemigos. Muchos. Vuelvo a repetirlo, por si acaso. Muchos. Vale. Entonces, ¿que es complicada? Sí. Dependerá también un poco cómo lo llevamos a cabo, si nos lo tomamos con calma o si no. Es una vida, como siempre. Vamos a disponer de un apoyo aéreo. ¿Lebri? Sí. Aquí. Aunque seas cabo, como llevas el mando de la escuadra, tú también puedes solicitar el apoyo del piloto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es decir, que no esperes hasta que yo lo llame. Pájaro se mantendrá cerca y aunque esté aterrizado en un descampado por ahí, si se le pide, pues vendrá. Si le dan coordenadas de ataque, etc. Lo de siempre. Vale. ¿Vale? Lo mismo de siempre. Con cabeza y con calma. En posiciones enemigas hay controles, se sabe. Hay patrullas. Hay concentraciones de enemigos. Fox Trot está hasta las putas cejas de enemigos. Delta 3-4 menos. Obviamente está en una posición muy elevada. Y contarán posiblemente con patrullas. Luego, en la costa, que hay unas casas también con una carreterita y demás, posiblemente también haya enemigos. Que haya por los montes así, seguro que también. Piloto, a los de Fox Trot está claro dónde los dejas. En avance Fox Trot, ¿vale? En la fábrica. Y después corriendo, a toda hostia, avance Delta. ¿Vale? En el estadio, dejarás a los de Delta. ¿Dentro del estadio o a las puertas? Donde tú quieras. Eso ya como lo acuerdes con ellos. Al igual que a nosotros. Si nos dejas en la carretera, pues en la carretera también. Dime. Te recomiendo que aterricen tan cerca, ¿eh? Eso ya de ellos. Lo de Delta. Vale, me vaya viendo. El ataque tiene que ser desde ahí y Fox Trot desde el otro punto. ¿Y quieres una inserción ahí, en ese punto? ¿Qué? ¿A los míos? ¿A los míos, sí? Vale. ¿A los de Fox Trot, sí? Vamos a estar en donde la fábrica. O sea, tiene que apañar el helicóptero. Donde vea mejor aparcar. Ya te digo, la fábrica dentro no es ese hueco. Así que tampoco te esmeres en intentarlo. Si nos dejas al lado, en un lateral o detrás, pues donde sea. Con infantería, iban a andar lo que haga falta. ¿Y tú no vas, sargento mayor? ¿Qué? ¿Va a ser un asalto directo o va a ser una infiltración con posibilidades de asalto en el interior? Infiltración, olvídate. Es de día y probablemente nos reciban a disparos. En cuanto llegan al helicóptero. Es un asalto, pero no significa que vosotros, los que vayáis en Delta, veáis la colina y digáis, vamos colina arriba a saco. Porque probablemente os dispararán. Obviamente, los de Delta se tendrán que hacer cargo del objetivo Delta 3-4. Y los de Fox Trot, de Fox Trot 3-3 principalmente. Los de Delta, si acabáis antes, tendréis que darnos apoyo. ¿Vale? No significa que os esperáis ahí sentados. Fox Trot tiene que ser tomado. O al menos erradicado. Lo mismo nosotros, pero los de los nuestros, desde luego, no lo espero, porque hay mucha gente. Va a ser complicado y seguramente las pasemos putas todos. Así que recomiendo agachar la cabeza y si hay que replegarse, se repliega. Y si hay que agachar desde otro punto, se ataca. La suerte que tenemos es que enemigos nuevos no van a spawnear. Con lo cual, si matamos unos pocos, nos hacen retroceder, matamos otros pocos y así, acabaremos por matarlos a todos. Bartana, yo recomiendo una inserción un poco más atrás, ahí vamos a caer todos. En Fox Trot vamos a bajar los míos, sí o sí. Detrás de la fábrica o en un lateral, me da igual. Pero en Fox Trot vamos a aterrizar todos. Los de Delta, que quieren aterrizar un poco más atrás, pueden perfectamente. Como vean, desde Delta 3-4 se ve todo. Así que, va. Ok. Desea móvil que se escuche, por favor. Ajustaos todos los micrófonos para que no se oigan estas cosas, ¿vale? Si no, al final pondremos la norma de pulsar para hablar para todo el mundo. Sí, señor. Ahora, plan a ver quién... Entestendemos primero. Creo que van a bajar antes los de Lebre. Vais a bajar antes los de Lebre. Vale, pues Delta desciende primero y luego nos dejas a los de Fox Trot, ¿ok? Ok. ¿Se puede interrogar la posible posición de Sierra para que nos cubra? Cuando esté en posición ya os lo diré. ¿Tú con quién vas a descender, Etre? Yo me voy por mi cuenta. Ya, pero ¿desciendes en uno de los puntos o quieres que luego te dejen otro punto? No, no, me voy por mi cuenta. Eh, ¿pero no vienes con nosotros en el helicóptero? No. ¿Cómo vas a ir hasta ahí? Ya me la has sabido. ¿Con TP? No. ¿Me la has sabido? ¿Quieres que vaya en el helicóptero? Pues voy en el helicóptero, venga. No, no, pregunto, pregunto. Sí, sí, no, voy con el helicóptero. Ya está, me dejaré en el primer grupo y ya está. Me da igual mi inserción. Pregunto simplemente para saber. Que sí, el primer grupo que va que yo desembarco con él. Eso es lo que quería preguntar, saber si era el primero, el segundo o qué iba a hacer. Te lo he dicho tres veces, el primer grupo de desembarco y yo desembarco con él. ¿No vemos? Hombre. Sí, señor. Al helicóptero. Sí, señor. Leuric. Dime. Intentaré estar pegado a ti como si no hubiera un puto mañana. No hace falta que te lo diga. Buena suerte, gente. Eh, Javi. Javi. Déjanos detrás del estadio, ¿vale? Ni dentro ni delante, detrás. Al sur oeste del estadio, ¿no? Sí. Ah, eso no tenía pensado hacerlo. Eh, ¿quién se subió aquí de copa? Esos comentarios o no, Andrés. ¿Qué radio larga lleváis los operadores? ¿Qué canal? Llevamos la A70. ¿Estos dentro ya? No. Sí, mi cabrón. Sí, por la parte de atrás creo que podéis ir. Por aquí, vale. ¿Cuántos huecos veis por ahí? Eh... Aquí creo que no. ¿No hay hueco o qué pasa? Eh, creo que no. Yo estoy dentro, yo estoy dentro. ¿Está alguien por entrar o qué? Esparta no creo. La fila de E3 está llena entera de los sillones. Por lo menos yo lo veo. Ah, nos falta un sitio. Sí, yo aquí en la derecha tengo... Sí, yo veo ahí un sillón libre. Vale. No, el problema es E3. El problema es que justamente están los huecos en todo el helicóptero para los que son... Que tengan que entrar por el otro lado. ¿Debre? Sí. Si era elba contigo, ¿no? ¿Quién es? Si era el... Ah, bueno, pues... Eh, creo que no. No, eh, si siguen preguntarlo. Porque si no me las he dado... Eh, el que va nuevo es Álvarez Grejo. Con nosotros. Álvarez Grejo, Virtua, Rafa, Edu, Eris y... ¿Qué pasa conmigo? Sí. Nada, nada. Nada, que vas con... Y André también viene con nosotros. Hemos llenado entero el helicóptero. Hombre, no, pero lo contrario no tiene mucha capacidad. ¿Helicóptero? Sí, nada. ¿Pero no hay espacio o...? Piloto, en marcha. Sí, me parece que también viene con nosotros. Prueba, radio, radio, radio. ¿Me escucháis? Afinativo, activo. Aquí, Pajada 5, es el cojo. Prueba, radio, radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando dejes en Delta tiene que ser un buen rato Así que después de Delta hagamos leches Te tienes que alejar o sea, igual que lo mismo que si te tienes que dejar a la gente más lejada en el avance Delta no te nada más ¿En los principios de la terminal en el interior de la cuchera cólica? Sí, obviamente dentro creo que no se va a poder hacer la cuchera cólica la cuchera cólica y te va a adivinar su comprometido y lo dejas de su edad y se hace firme un poquito Para los míos, cuando decide el ATV M4, toque tierra y diga abajo Dios abajo No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Canal de qué? ¿De la radio? 77 ¿Nosotros somos Zeta, eh? 77, Álvarez Dime Que los de Zeta se preparen a misas Preparar cero de Delta, vale Extra Hecho Delta abajo Delta abajo abajo A dos fuera A dos fuera Vale, a ver cuantos somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Somos seis, ¿no? Contigo siete Vale, vale Pues en binomio, ¿vale? Venga virtual, tú con Eris Álvarez con Edu Andrés con Ara, ¿vale? Andrés con Rafa Y la conmigo, ¿vale? ¿Y quién sobra? En el caso de que caiga, el segundo al mando es Alan, ¿no? Ahí va, Alan porque lleva radio y es médico, ¿vale? Tiene que protegerlo, ¿vale? Eh... El estadio está ahí, hay que avanzar a la torre, ¿vale? Venga A ver, nadie metrallado, nada más que yo solo Eh... Vale, bueno, pues... Eh... Virtua y Eris Coge la cabeza Por la parte izquierda del estadio Vamos avanzando Vale, los demás detrás, ¿vale? Eh... Eh... Edu y Álvarez atrás En retaguardia Vámonos Afirmativo Por hablar a mi compañero Edu, ¡vamos! Rafa Venga, ¡vamos! Siempre atento del... Aquí Foxtrot para Pájaro, todo es abajo Venga, a ver, soy yo, ¿vale? Venga, a ver Recibido Bajo el arma, comando Baja el arma, hombre Te vas a ganar Aquí Foxtrot para Delta, me recibe, cambio Aquí Delta, le recibo Valticlaro Acabamos de... Iniciar el desplaz Copiado, nosotros estamos en camino El Ebris lo oyes, ¿no? Sí, sí, lo oyo Subimos la colina Eh... Eh... Un segundito Pararse, pararse, pararse Vale, chicos, cubrimos el cable Mientras estamos parados Comprendido Vale, la cota Tengo que subir a mago Sí, vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir Venga, seguimos pa'lante Pa'arriba de la montaña ¿Se supone que tenemos que destruirla o qué? Eh... No sé, tío Creo que hay que... Limpiar la zona Delta Ya a ver con lo que nos encontramos Más adelante Lo digo porque... Pero Ebris, ¿no nos estamos lanzando un poco ahí? No, no ¿Pero por qué avanzas en frila, tío? Sí, vayamos en hilera o algo ahí Venga, vamos ¿Puedes el mando? Tú dices las órdenes Sí, sí, vamos... Vamos en hilera Pero no ponerse uno detrás de otro Echarse... Echarse... Echarse para derecha un poquito Es in por si acaso Uno derecha y otro izquierda Cuidado Cuidado Eh... Alan, que este tú más atrás Ya que vaya dando cuatro lantes Tengo contacto visual con la base Sí, sí Vale... ¿Enemigo virtual? Ah, que va tirones el hombre Sí Interrobo el número de contactos No veo enemigos Digo que veo la base Confir Va a ser un avance difícil Eh... No sé yo si la base... Tenemos que concentrarlo, gente Un segundo... Vale... Ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Ese es el punto delta, ¿no? Eh... Sí, porque... Es la macota más alta, sí Venga, vamos a ir Vamos avanzando Me supone que después de esta... Después de la línea Todo lo que encontremos Es más bien Ya Como hay mirando alrededor ¿Qué puede quedar patrulla? Aviso que estamos entrando dentro de... Territorio enemigo A ver... A ver... A ver... Yo por qué no veo vuestros nombres encima de la cabeza A ver... Porque no debería verlos Vale... Hecho A ver, Baré... Avanza con tu binomio más para adelante Con los dos que van allá adelante Rafa, interrobo tu posición Vale... Muy mal... Justo al lado... Justo al lado del ebri Comprendido A ver, ¿para qué quieres saber la posición de Rafa? ¿Verdad? 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 No se siente solito ¿Verdad? Eh... Virtua, no avance más Espérate... Aquí en otro Espérate Comi A este lado... Ah, no... Bastante mismo No... No suena Ya, ya Pero agáchense, hombres A ver, perarse... Eri, agáchate Agáchate Ahí va A ver, ponerle silenciador esto, ¿vale? Poner silenciador Sí, tengo uno En el momento, no habrán fuego Quitadlo Vale, perfecto Vamos a ver Virtua Eri, va en cabeza Y Andrés y tu binomio También, va ahí los cuatro en cabeza, ¿vale? ¿Puedes repetir, Cabo? Que no he escuchado por el radio No, por el radio no lo he dicho Lo he dicho es que es normal Que Virtua Por los altavoces me refiero Que no lo he escuchado bien Virtua, tú con tu binomio Y Andrés y su binomio Va ahí los cuatro más adelante, ¿vale? Vale Venga, ahí va avanzando En el momento que vea contacto Al suelo, ¿vale? Sí, señor ¿Cuál era mi binomio? Vámonos Pues no sé, pregunte por ahí, no me acuerdo Creo que es Creo que es Rafa, yo soy tu binomio, Andrés Ahí va Ah, entonces ya tenemos la respuesta Sí Entonces tú vas Vámonos a otro adelante Sí, sí, ve adelante, Rafa Ve adelante Ahí va Ahora veré Edu atrás, ¿vale? Yo me voy a dispensar un poquito más a la derecha Venga, yo le quiebra Vamos atentos Vamos a intentar coger por debajo de las piedras Que probablemente no tendremos la misma cobertura Edith, agáchate Vale, propongo una formación columna El negativo Y el agachado Todo el mundo gacha el lomo Ahí vosotros cuatro Vais un poquito pegados Me recibe, cambio Alan Interrogo posición, situación, cambio Responde que estamos llegando a la loma Y que no tenemos todavía Había de jugar con nadie ¿Alguien más está cansado? Aquí Pararse, pararse Estamos en 047153 Estamos subiendo la loma Y todavía no hemos encontrado contacto ¿Bien? Sí Recibido, Oderta Se ha hecho súper deprimido Seguimos Sí, seguimos Aquí Foxtrot para Sierra Me recibo, cambio Adelante Foxtrot, aquí Sierra Interrogo que si ve algún enemigo Sobre nuestra posición Para hacer la roca esa de ahí Adelante Comi Entra Responde, Alan Tenéis una especie de complejo Con una antena Dos antenas Alan Nos estamos dirigiendo hacia el señor Por la zona norte Por el camino Zona norte Por el camino Creo que se han detectado Adelante, adelante Vale, zona norte Por la zona derecha Si avanceis por la zona norte Tengo visual Os puedo cubrir Si avanceis por la zona sur No tengo visual Vale ¿Oye el juego? Lo que tú digas Le digo que vamos por ahí ¿Habemos la colina o qué? Eh, si vamos a saltar por la zona norte A ver, entramos por la zona norte ¿Vale? Por la derecha Aquí, delta para Sierra Vale, pararse Vamos a descansar Pararse, pararse De aceptor, ¿eh? Recibido, tienen dos Hay un vehículo Y hay una torre de control Hay dos Dando vueltas por esa zona Vale ¿Te he escuchado, no? Sí, sí, recibi ¿No te he recibido? Alan Fox ¿Sabe que ya estamos aquí en la base? Estos he dicho coordenadas Si son un poco inteligentes Deberían estar Venga, pegad aquí a la piedra Y cuando estéis todo bizar Ok, pegad aquí a la piedra Los retaguardia, retaguardia Y venga Ahí va Vale Víctor al norte Encabeza al norte Ven Permiso con la entrada a la iglesia Lo tenemos enfrente Vale, hay una iglesia aquí A ver Que yo vea esto Negativo, negativo Rafa Vamos a avanzar por aquí Venga, avanzamos Rodeando la base, ¿no? Sí Creo que sí Danos un poco de guardia Medo Para que puedan avanzar un poco Más Daros un poco de distancia Vale, ¿de dónde recibimos fuego? De la antena Por la parte de la antena Quitamos silenciadores Quitamos silenciadores Arridos todos Vale Eh, visualizáis la puerta de entrada Granada Granada al suelo ¿Qué cojones atrás a esa puta granada? ¿Edo, está bien? No, espérate Tenemos un herido, ¿eh? Aquí Andrés En posición detrás de la iglesia Aquí Fox Troop para Sierra Me recibe, cambio Andrés, ¿quién te ha dicho que te vaya para la iglesia? Tira para las piedras otra vez Todo el mundo atrás de las piedras Fox Troop, aquí Sierra, adelante Interrogo si nos puede dar algo de visual Con algún enemigo que nos está disparando Cambio Dos segundos, el Stork comiendo El norte de la iglesia Recibido Ahora hemos recibido un granadazo Estamos aquí Ocupados ¿Alguien está herido? Voy a poder estar bien, si En un momento me estoy curando yo Vale Virtual, cubre por allí Por donde venía tú Ahí va No sé No sé quién ha sido No sé ¿Tierra? La parte norte, Rafa Cuidado en Rafa por allí Que nos puede entrar, ¿vale? Ya lo estoy pegando Venga Me pongo una epi A mí también me han alcanzado por la granada, ¿eh? Vale, vale Ahora el médico se ocupa de ti Si puedes ir curándote solo, a lo mejor A ver, Álvarez Puedo hacerte yo algo Vale Tú no sabes curarte solo Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, no te muevas Vale No te muevas, vale No te muevas, que te estoy curando Vale, informalo Alan Aquí delta para... Bueno, para toda la malla Tenemos una baja Eh, encárgate de... De... Álvarez De Álvarez, sí No, 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 ya está Ya estoy poniendo la venda Cárgate tú Vale, ya ha terminado A ver, quien la tira herida, ¿eh? Eh, a ver ¿Quién ha sido el que ha tirado la granada de nosotros, tío? Me parece que ha sido él Yo he visto a alguien tirar una granada Vale Eh, cuidao, 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 cuidao ¿Quién ha disparado? Alan No, no, ha sido un tirado Hacido un tirado Señor, Alan ha herido Ya, ya Vale Alan, acá A ver, los ojos bien abiertos, ¿eh? Que ha sido un tirado, ¿eh? Y nos ve, ¿eh? ¿Me informó Sierra? Eh, sí, informale A ver si tiene visual Dile que nos han disparado aquí Aquí delta para Sierra Tenemos lo que parece ser un tirador Que nos está disparando Mañana ¡Valugo! ¡Valugo! ¡¡Ay! ¡ un perro de los cojones! Álvarez, quédate quieto Te va a re-emendar Y virtual Avanzad con caudena Y ahí podréis entrar y Recurparos Vale, virtual Vale, 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 no te veía Vale, eh, André André Eh, la La iglesia está afuera de la base, ¿no? ¿Pero? La iglesia Pero, ¿has visto la entrada? ¿Has visto la entrada por ahí? Vale, está la entrada por ciento, ¿no? Vale, corto Vale, 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 perfecto Eh, virtual, por aquí, avanzamos por aquí, por atrás Vente, vente Venga, pasa, Eric, pasa, pasa Go, 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 go Permiso Voy en cabeza, ¿no? Sí, pase, pase ¿Qué pasa? No puedo correr, eh No, yo tampoco Eh, Edu y quién es el que estaba atrás Edu y quién era el otro Edu y Álvarez Eh, Álvarez, quédate atrás, le he no te guardia Álvarez, le he no te guardia Voy Vale Preparado para el asalto Eh, un segundo Eh, André, tu binomio, ¿cuál era? ¿Rafa, no? ¡Rafa! Rafa, sí Eh, vente para acá Vete con André Yo me he quedado sin vino el mío, eh Vale, vale Corre ahí con André Y intentad por ahí Ir a la Comprendido Al edificio de ahí delante A ver qué es lo que hay No, vayas corriendo Vale, los demás, vamos Seguimos Me ha visto Corre, corre Corre Tú con ellos, yo también Corre No, Labre, yo me estoy hacia atrás Cubriendo el rato guardia Vale, vale Álvarez, tú con el médico, eh Señor, informo que los ametralladores están muertos Vale Eh, Rafa Despejame la casita esa Voy Te abro la puerta, Rafa, si quieres Está abierta Vale Eh, lo tenemos dentro, eh Del edificio, eh En las ventanas rotas, ¿ves? Abatirlo, abatirlo Abatido Abatido Buena, buena Los ojos bien abiertos, eh Eh, vehículo Casa limpia y veo dos vehículos detrás del edificio Vehículo artillado Aquí Fox Tross Para toda la malla Informo de que hemos avistado en blindado Eh, de momento, si Sin, sin moverse Vale Eh, Rafa Eh, despejame el edificio ese Con André Espero órdenes Vale Vale, elío y bien ahí Vale Eh, Virtua Sí No, fue otro dicho Eh Álvarez Vente para acá Con Virtua Aquí Fox Tross para Sierra Procedo a pasar coordenadas Eh, despejame 0 5 5 1 Detenerse de la edificio En la hora Charlie Espérate Eh, Álvarez Corre Vente para acá Virtua Y Álvarez Despejad la zona de alta De edificio ese Eh, Rafa Virtua y Álvarez Van a despejar la zona de arriba Vale Vale, os veo Os tengo un visual Recibido Venga Ahí Eh, Eric Quita el edificio Desinicio ya, ¿vale? Y ahí está Muy bien Puesta No te venís de ahí, ¿vale? Por si no entra alguien por ahí Vale Vamos cagarnos nosotros aquí Por si acaso Primera parte de la esquina Por regruparse Cuando terminéis de regruparse Eh, ¿dónde? Eric Regruparse aquí rápido Estaba en el tarro Si Estaba ahí la loma esa, ¿no? Queda te quita, queda Eric Queda te quita ¿Has hecho, Eris? Eh Eris Hecho Están disparando desde inglés Están disparando desde inglés Abatido Nos reunimos con ustedes Andrés, Andrés Ahí están ya Aquí, por la parte de atrás Por aquí Un poco de oído Ahí Oigo como alguien Murmurar Virtua ¿Dónde está ahí? Posición Eris Segundo plano del edificio ¿Nos reunimos con vosotros? Ok, sí Cuando veáis determinado, sí Vale, Eric Está despejado Nos reunimos Eh, solicito permiso Para limpiar los edificios Que hay detrás del edificio Eh, un segundo Rafa Cuídate esto ahí, ¿vale? ¿Que ha muerto, Eris? Ah, no, está aquí Vale No, está aquí Parece que no me escucha Vale Habrá pasado algo El edificio está Completamente despejado Vale, estamos todos Falta alguien Todo como un subinomio Vale Eh, sí, señor ¿Dónde estáis ahí? Hay alguien en un búnker ¿Desde dónde me han disparado? No, no Te han disparado desde la iglesia Ya lo he batido Sí Y el otro también Que no ha salido por ella También lo he batido yo Eh, vale Eh, Rafa Sí, de obvio Pues eso Que te iba a poner una pina fina Vente para acá, vente para acá ¿Qué edificio dices? Que yo no veo ¿Detrás de este? ¿Rafa? Rafa Allí detrás, sí Al lado de los vehículos rojos Hay Al lado de los vehículos Hay un par de... Vale Ahora avanzamos para allá Rafa, vete un cabeza ahora, ¿vale? Espérate Quita el cinceldo ya, Iskere Rafa Que ya aquí no... Eh, ¿estamos listos todos? ¿Eli? ¿Estás bien ya? Sí, señor Perfecto, ¿no? ¿Todos bien? Todos bien Pues venga, avanzamos Álvaro Álvaro, retaguardia Álvaro, retaguardia Eh, 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 eh ¿De dónde viene? Está batido Vale, Alan, no te arriesgue tanto, ¿vale? Disculpa ¿Estás bien, Andrés? Sí, señor ¿Todos bien, no? Venga, termina, Andrés De... Bienvenido Álvaro, retaguardia ¿Esto es un vehículo nuestro? No Casita despejada, señor Enemigos en 3, 4, 5 Señor, por mi posición hay dos casas más A la izquierda Agáchate, Alan, agáchate Ha batido Enemigo ha batido Cuando acaben los disparos, comprobar el puesto de binomio Eh, ha caído, ha caído, Andrés Cuidado Álvaro, Álvaro, Álvaro La retaguardia, la retaguardia Cuidado, está aquí, está aquí atrás Está aquí atrás Eh, ala, ala, ala ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a matar, me va a matar Albares ha caído Copiado Lebry ha caído Voy, voy, voy Lazo humo sobre el ebre Aquí fue un disparado, pájaro Me recibe, cambio El amigo ha matido Eh, solicitamos apoyo aéreo Paso coordenadas No, chicos, cubre ese acto Es más adelante que tengo que curar a lebre Uno, uno, uno Repita coordenadas Aguanta, lebre, por favor, tío Por favor, lebre No se nos puede morir Costos, aquí pájaro, repita coordenadas Venga, tío, que te vas a levantar ahora Ocupaos de Álvarez, que está inconsciente Yo me ocupo de él Venga, lebre, tío Cuidado, tío Venga, venga, a cubierto Vale, Eri, ahí está bien Alguien me llamó Tengo a Andrés herido en el edificio Yo tengo parte de Recibe, un Álvarez Alan, nos lo llevamos adentro del edificio Eh, Alan Sí, sí Aquí FoxTruck Para toda la mayor forma y la salud de la novia Lola FoxTruck está muerto Esto... Rafa, ¿dónde está? En el edificio, al lado de los contenedores rojos. Estoy con el compañero que ha caído. Vale, ¿puedes ayudarlo? Ha caído. Vale. ¿Quién sigue en pie? Yo necesito que alguien me venden la pierna. Dos enemigos abatidos. Víctor, véndelo. ¿La pierna, me has dicho? Tiro la pierna, por favor. La vendo. Vendando. ¿Alguno de vosotros no puede correr? Tiro granada. Tiro granada. Al suelo. Vale, la he tirado por debajo. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete. Vale, ya tienes... Alan, Alan, vente para acá, vente para acá. ¿Quién te da ahí? Sigo recibiendo fuego, no han caído. Debería regruparse, tío. Sí. Rafa, vente. Regrúpate, regrúpate. Ven. Corre, corre para acá. Coderma. Aquí estamos altamente expuestos. Sí, sí. Vamos, vamos a hacer una cosa. Entremos. Entra, entra, entra dentro. Entra dentro. ¿Quiénes seguimos? Erick, Erick, dentro. Entra. Segunda planta despejada. No te puedo dejar antes. Vale. Entra dentro. Todos dentro, ¿no? Sí. Vale. Eh, a ver cuantos quedamos. Alan. Virtua. Erick. Erick, Rafa, ¿no? Y tú, exacto. Vale. Vamos a hacer un nuevo binomio, ¿vale? Vale. Eh... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Vale. 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 Vale, ahora estoy más cerca de la que veré mejor. No hay que correr nada. Venga, Virtua con Rafa, ¿vale? Vale. Eh, Virtua con Rafa. Erick con... Eh, cuidado, 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 quitarse de ahí, cuidado. Uff. Ha caído. Ah, no. No, Rafael está bien, está bien. Está entrando los vehículos, está entrando los vehículos. Cuidado. Cuidado, ala, cuidado, cuidado, ala. Repito, Erick ha caído. Grada. Oh. Buena granada. Me ocupo del ebri. Me ocupo este de Erick. Está encargándome. Vale. ¿Lebri? Yo cubro la ventana, Rafa. De acuerdo. Estamos atentos de mí que puede que me caigan en cualquier momento. Vale, informa cada 20 segundos. Me ha hecho la morfina. ¿Lebri ha caído? ¿Lebri es el icos 7? ¿Lebri aguanta? Erick no tiene pulso... Haciendo RSP. Practicale una RSP y plantale una epinefrina. Ahora me ocupo de ella. Estoy levantando a Lebri. El compañero que siga cubriendo la ventana, que ahora mire bien. Lebri, te levantas ya, eh. Oh. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vete para Erick, corre, corre. El monstruo está completamente muerto, ¿no? Vale. He levantado. Vale, vale. ¿Estáis bien? Vale. Pregunta, Alan. Pregunta a ver qué es la situación de los demás. A ver cómo están. No estemos todos metidos en el mismo cuarto, por favor. Rafa, nos revienta todo. Sí, cubre la puerta. Rafa lo hemos demostrado. Rafa, la puerta donde hemos demostrado. Yo cubro esta. Víctor, cubre tú esta puerta de la izquierda. ¿Esta? Es ahí, que no entero nadie. Vale. Alan, ¿la situación o qué? Que no me han enterado de nada. Bueno, dado que no dan respuesta audible, intuyo de que habrán muerto y voy a comunicarme con Sierra. Vale, unirte con Sierra a ver qué pasa. Comprueba las heridas de Erick si puede, que no estoy seguro de que se hayan curado. Alan, comprueba Erick. Comprueba Erick. Erick. El habitación. Erick, aquí. Erick, es más. Joder... Uff, los errores. ¿Se ha muerto? ¿Del tirón? Parece ser. Yo directamente no he entrado en inconsciencia ni en nada, si directamente ha sido... ¿Qué error? ¿Alguien ha muerto? ¿No ha salido un error? Sí, sí, a ver, entonces quedámonos otros cuatro, ¿no? Sí, espérate un minuto. ¿Eri ha muerto? Sí, ha muerto y de repente, no sé qué le ha pasado, tío. Pues venga, a regruparse, quitarle munición a Eri, a... ...revestecerse con Eri, si podéis. Que nos vamos, vamos. A ver, antes de empezar, si no le importa, señor, vamos a hacer un chequeo médico de todo el mundo. Vale, yo estoy perfecto, ¿vale? Eh, 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 cuidado, cuidado, por la misma ventana, ala, quítate de ahí, quítate de ahí. Virtua, por la puerta, vale. Por la puerta, cuidado, eh. Buena, 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 buena. Estoy herido. Venga, yo me he quedado aquí, corre. ¡Hala! Virtua está herido. Rafa, ¿estás bien? Afirmativo. Vale, que no entre ni dio por la puerta esa. Vale, primero. Vendad. 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 Coño, ¿dónde está aquí? Vendad. Si vas a crear alguien por la puerta, que avise que está cerrado. Negativo, negativo. Ah, por ahí no he entrado ni Dios. Todo el que entre por ahí, matalo. Veo una. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no he recargado ahora, tío! ¡Virtual! ¡Corre y cierra la puerta! ¡Corre, corre! ¡Corre, avanza y cierra la puerta! ¡Joder, Alan, tío! ¡Ahora me han puesto estos recargas! ¡Me cago en la puta! Puerta cerrada. Vale. Intenta hacer algo con Rafa. Intenta ver... Es que tengo que curarme. Me voy a... Venga, vale, sí, sí. Estabilízate primero. Y atentos, eh. Cuidado que no puede entrar por aquí. Ahora mismo estamos... Muy mal, muy mal, muy mal. Venga, Alan, tío. Aguantar todo, aunque sea, hay que aguantar. Lazo de hecho, morfina. Ahora seguro nos están viendo por retransmisión. Vale. Se voy a poner también una EPI. ¿Te estás moviendo? ¿Virtua? Eh... Negativo. Negativo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Virtua? 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 ¿No? ¿Virtua? Nadie ha muerto. Ha muerto justo antes. Iba a entrar ahora el ruso. Ahí entra. Lo siento Zordao, no ha podido ser. Porque es un cabo excelente.